El tema de hoy es Magnificado sea Yahweh Amén Usted que dice que es magnificado, no entiendo esa palabra Es engrandecer, alabar, ensalzar Engrandecer, alabar, ensalzar, o sea engrandecer su nombre Amén, darle tu alabanza, elogiarle Amén Ese es el significado de magnificado, amén Magnificado sea Yahweh Amén Entonces vamos al libro de Salmos capítulo 40 Qué bonito Salmos capítulo 40 versículo 1 en adelante Nos ponemos en pie pueblo del eterno Y dice así la palabra de Dice así el versículo 1 en adelante Pacientemente esperé en Yahweh Qué bonito Pacientemente esperé en Yahweh Él se volvió a mí Y puso atención a mi súplica Me sacó del pozo de la desesperación Del fango de la desolación Sobre una roca puso mis pies Y afirmó mis pasos Cómo puedo hacerle ver la roca A ver cámaras en acción Allá ve una roca que está Anclado ahí en el cerro Esa roca Allá arriba hay otra roca Pero más arriba hay otra roca Bien grande Lo perforamos esa roca Esa roca está midiendo Más o menos Tiene un aproximado de 3 por 3 Es como decir así De ahí del púlpito hasta acá 3 por 3 Y de altura Eso tiene también como 2 metros y medio de altura ¿A ver? Y es bien grande Aquí hemos encontrado Rocas bien grandes La roca más grande que encontré aquí Recuerdo que Tenía como una casa de 4 por 4 Por una altura También de 3 metros de alto ¿A ver? Y cuando lo partimos esa roca Salió como 3 a 4 viajes de De rocas Y las rocas que sacábamos Era de metro y medio De metro y medio así Y de verdad que Y rocas azules Fuerte Muy sólida Muy azul Que Que se hacía Pues difícil hasta para Para partirlo ¿A ver? Y mira por eso dice aún su palabra ¿Qué dice su palabra? El versículo 2 Me sacó del pozo de la desesperación Del fango de la desolación Sobre Una roca Puso mis pies Y afirmó Mis pasos Gracias Padre Yahweh Por tu palabra Puede sentarse iglesia Amén Que tremendo Magnificado sea Yahweh Exaltado sea Él Honrado sea Él Glorificado sea Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido A magnificarlo Aquí al monte? Al Padre Yahweh ¿Cuántos vinieron ¿Cuántos vinieron con ese corazón De magnificarle a Él? Amén Bueno A Él sea la gloria Amén Dice el versículo 3 Pues puso un cántico nuevo Puso un cántico nuevo en mi boca Una alabanza a Elohim Para que muchos vean Y se regocijen Y pongan su confianza En Yahweh Dichoso el hombre Que pone su confianza En el nombre De Yahweh Amén A ver, a ver De nuevo Dichoso el hombre Que pone su confianza En el que En el nombre de Yahweh Y no se vuelve A lo que es vano Ni hablar Falsedad Que tremendo El versículo 5 Muchas son Las cosas que has hecho Oh Yahweh El ojín nuestro Tus portales Atentos Y tus cuidados Han estado Sobre nosotros No hay Otra cosa No hay Otro como tú Amén Que dice No hay otro Como tú He declarado Y he dicho Que son demasiados Para enumerarlos Amén O sea Las cosas que Él ha hecho Si usted hace memoria Quiere enumerarlo No vas a De verdad que No cabe aquí Porque todo lo que Él ha hecho Por nosotros Es difícil De contarlo Amén Se nos hace A veces Aún nos olvidamos De las maravillas Las cosas que Él Que Él ha hecho Por nosotros Amén Porque Él No para De impresionarnos Él nos impresiona Amén Él nos impacta Con todo lo que hace Amén La vida que tenemos Es el regalo De Él Y por eso Él tiene que ser Magnificado La salud Que Él nos presta Es el favor De Él Y por eso Tenemos que Magnificarlo A su nombre Quiere ser Un hombre De bendición Amén Quiere ser Un pastor De bendición Porque a veces Vemos que los pastores Andan en miseria Así como Así con Sandalias con hueco Bueno claro Las sandalias con hueco Amén Entonces Con la camisita Bien Deteriorada Y pantalones Deteriorados Zapatos sucios Y como que Dicen No pobrecito El pastor No tiene nada Porque lo único Que hace es pastorea Y eso No, no, no No se equivoque Los pastores Son bendecidos ¿Sabe por qué Esos pastores Que nos ven Y pastores Que usted ha visto Lo ha visto En una necesidad Terrible Fuerte Porque enseña Al pueblo a dar Pero Él nunca ha dado Me escuche Escuche por favor Aquí está tu bendición El pastor Enseña a dar Ofrendas Diezmos Pero Él nunca ha dado Aunque el pueblo Da por dólares Y se llena Pero ni esa plata Le alcanza al pastor Escuche ¿En dónde está la bendición? ¿En dónde se encierra La bendición? La bendición se encierra En que usted De Han necesitado Usted se ha dado cuenta Hoy día ¿Quiénes vinieron Conmigo? Levante su mano Los que vinieron En el carro Conmigo Cuando yo estaba Ya de pasada Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cargué como a siete hermanas Cuando usted Iba subiendo al carro ¿Vio algo? ¿Alguien se acercó A mi ventana? ¿Llegaron a ver? ¿Sí? Algunos que no Ni cuentas se dieron O recién iban Llegando las hermanas El que primero Se acercó A mí Ni siquiera Acaso le hice A los hermanos Que estaban subiendo Al carro Yo más le ponía Atención A la persona Que se me acercó A la ventana Y él sabe Cuando ve El carro blanco Ya él va Con fe Y dice El pastor Me va a dar Y él viene Y dice Pastor ¿Habrá algo? Me dice Me dice No me dice Amigo Me dice Amigo También me dice Amigo ¿Habrá algo? Usted sabe Que un amigo Amén Confía en su otro amigo Amén Por eso es la amistad Y entonces ¿Qué hago yo? Y le dice Agarro Cinco soles Más monedas Y ahí está Gracias Dice Gracias Ahora sí tengo O sea En eso Se encierra La bendición Ahí está Tu bendición Veo Personas mayores Reciclando Paro el carro Agarro un billete Y le digo Aquí está Esto es para usted Voltea Gracias Dice Ahí está Tu bendición ¿Quieres ser Bendecido Como tu pastor John? Aún más Que tu pastor John Amén Y usted Pastor Que me ve Porque Hasta de iglesia Me han escrito ¿Sabe lo que me dicen? Pastor Estamos Para llegar Al aniversario Por favor Pastor Queremos que nos dones Un instrumento Para nuestro aniversario Y yo le digo Que el padre Yahweh Los provea Y después de nuevo Me escribe Y me dice Pastor Quiero preguntarle ¿Nos vas a Nos vas a Comprar el instrumento Sí o no Pastor Entonces yo le digo Esa bendición Es para ustedes ¿Por qué Le Por qué lo respondo Así Esa bendición Es para ustedes Porque si yo Lo doy Ellos O sea Lo voy a robar La bendición O sea Más va a ser La bendición Para mí Porque dice Su palabra Que hay más Bendición En dar Que en recibir O sea El que está Recibiendo Aunque sea Dólares Euro Por eso me gusta Ahí veo Algunos Videitos He estado Viendo En Facebook Me gusta Cuando las Personas Dan O sea Hasta me da Ganas de llorar Y a mi esposa Lo hago ver Mira amor Mira esto Esta persona No tenía Casa Y este muchacho Le ha dado Casa Mira Este de aquí No tenía para Comer Y lo ha dado Para comer Y así Y de verdad Que porque Me gusta eso Porque Yo lo hago Eso también Entonces Es así Que usted Va a sacudirse Usted puede Buscar la plata Puede buscar El oro Puede buscar Trabajo Pero aún Lo poco Que tienes Yo le hablo Yo lo hablo así No piensen Que porque Hoy me bendice El Padre Yahweh Llegan los diezmos Al arcal Al folí Ah fácil El pastor Tiene Y puede dar No, no, no Le digo Cuando Así Cuando no contaba Con lo que hoy cuento De ese tiempo Lo hablo Ahí daba 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 Sin esperar Nada a cambio Cuando Estaba acumulando Tesoros En el banco En el banco Del eterno Sin darme cuenta Sin darme cuenta Pero cuando voy A la palabra Ese es el El principio Esa es la clave De tu bendición Ahí se encierra Tu bendición Por eso Por eso Por eso me da Pena Y tristeza Cuando los hijos Llegan a la casa De papá De visita Llegan con las manos Vacías Mira si yo Pregunto a solteros Levante su mano Todos los solteros Levante su mano Todos los solteros Y las solteras Adolescentes también De trece Catorce años Levante su mano Por favor Acá nadie Se va a salvar ¿Qué hacemos Los adolescentes? Aunque sea Tenemos para comprar Un kilo de fruta Por ahí Nos cae Una bendición Pero a cambio De comprar El kilo de fruta ¿Qué hacemos Con esa plata? Corren al internet Están malgastando En cosas Que no se deben Cuando usted Puede ir Y llegar Aunque sea Con una bolsita Aunque sea Con un platanito O con una manzana Regalarle a papá Regalarle a mamá Pero hacemos Todo lo contrario Llegamos a casa Como el otro día Suben al carro Una de mis Dos de mis sobrinas Y dicen ahí Y dicen Yo A mi lonchera He agarrado La mandarina Más grande Y dije ¿Qué? Le dije yo Así ¿Qué? La mandarina Más grande Es para tu papá Así le dije La mandarina Más chica Es para ustedes Algunos dicen ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta? Pero Si yo les hablo Así fuerte Algunos van a empezar A temblar Van a decir ¿Qué? ¿Cómo lo tendrá Débora? No, no, no Con eso no quiero Escuche, mira No es porque me enseñaron Es honrar a papá De esa manera Honrar a los padres Desde ahí Empieza tu bendición Amén Al honrar a tu padre ¿Sabe lo que estás haciendo? Estás Wow De nuevo la visita Del colibrí Mira Es impactante Aquí hermano Hoy porque lo hemos visto Tal vez en la semana Todos los días El para aquí Hace un rato También pasó Una paloma Así Por ahí pasó Wow Digo Ahí en la mañana Te ha pasado Todo completo Ya todo el equipo Ha pasado por aquí ¿Cómo se siente Cuando pasa Todo el equipo? Amén Impactado Dice ahí Amén Alábale El eterno Esa es la palabra Impactado Entonces Magnificado Sea Yahweh Amén Magnificado Sea Yahweh A veces los hijos Queremos Cuando nos Hay Mamá hizo la comida Decimos Vamos No La pierna Para mí El pecho Para mí Y el cuello Queda para mamá Y para papá Las patas Las patas Y el cuello ¿Para quién queda? Para la mamá Pero ahí Los que nos ven Entra y dice Pero ¿Quién te dice? A ver ¿Quién te dice Que qué? Que metas cuello Que metas pata A su nombre Y así es Por favor Hijos Cuando lleguen A casa De papá De mamá Vayan Vayan Con kilos De amor No esperen todavía El día de la madre El día del padre Esa es hipocresía Y si le dan flores Le dan flores Artificiales ¿Amén? Se da cuenta Entonces Si le va a dar flores Dale flores vivas Si siempre le da flores vivas Entonces ahora prueba Con uno artificial También puede hacer efecto ¿Amén? Entonces hay que sorprender A nuestros padres A nuestra madre Con una bendición Y van a ver Van a ver ustedes Que no van a estar lamentándose Hoy día estoy en ayuno Cuánta plata Estoy perdiendo Pero a nadie A ustedes Nadie les obliga Que estén aquí Ahí si me diste duro Dice Ahí si nos mandaste Una indirecta Entonces el próximo sábado Va a estar vacío ¿Amén? Porque se sabe Que el día sábado Hacemos plata Pero se da cuenta Podemos hacer mucho dinero Podemos hacer plata Pero como está Nuestra vida espiritual ¿Amén? Aquí usted Se llena del poder Aquí usted recibe Instrucciones Del Ruach a Kodesh Aquí usted viene Los sábados ¿Sabes a qué? A pasar un tiempo Con él Hacer descansar Este cuerpo Para tener Una buena salud ¿Se da cuenta? Su nombre Y por todo ello Magnificado sea Nuestro Padre Yahweh A su nombre Por eso dice El versículo 3 Puso un cántico Nuevo en mi boca Una alabanza A Elohim Para que muchos Vean y se regocijen Y pongan su confianza En Yahweh Dichoso el hombre Que pone su confianza En el nombre De Yahweh ¿Amén? No se vuelve A lo que es vano Ni hablar falsedad El versículo 5 Muchas son las cosas Que has hecho Oh Yahweh El ojín nuestro Tus portentos Y tus cuidados Han estado sobre nosotros No hay otro Como tú No hay otro Como tú Repita conmigo No hay otro Como tú No hay otro Como usted Se da cuenta ¿Se da cuenta? ¿Ven? He declarado Y he dicho Que son demasiados Para enumerarlos Son demasiados Para enumerarlos Amén En sacrificios Y ofrendas No te has complacido Abriste Mis oídos Amén Holocaustos Completos Por los pecados No has demandado Amén ¿Qué más? El versículo 7 Entonces dije He aquí He venido Porque En el principio De los libros Está escrito De mí En el principio De los libros Está escrito De usted Iglesia Dile estás Dile estás En el libro Del eterno Estamos En el libro De Él Amén Cuando dicen Amén Amén En el principio De los libros Está escrito De mí Me ha agradado El hacer Tu voluntad Oh Elohim Y tu ley Está dentro De mis entrañas Tu ley Está dentro De mis entrañas Cuando dice Dentro de mis entrañas Está aquí adentro En tu corazón Amén A su nombre ¿Dónde debe estar La ley? Como dice La palabra Que la palabra Traspasa hasta Los tuétanos Hasta partir El alma A su nombre Cuando Cuando Escucha Su palabra Cuando estamos En nuestro primer amor Cuando Usted lee La palabra Cuando Se escucha La palabra Te hace llorar Te hace temblar Tienes temor De Él Y dices No esto es pecado Y yo no debo Hacerlo Porque sabes Que es la palabra De Él A su nombre A su nombre Magnificado ¿Quién es Magnificado? ¿Qué es Magnificado? Exaltado Honrado Glorificado Ensalzado Sea Él A su nombre Dice el versículo Ocho ¿Qué dice el ocho? Me ha agradado El hacer Tu voluntad O Elohim Y tu ley Está dentro De mis Entrañas El versículo 9 He anunciado Las buenas Nuevas De justicia En la gran Congregación ¿Qué dice? Y no he Refrenado Mis labios Oh Yahweh Tú lo sabes O sea Para eso sí Para lo malo De nuestra boca Sale No tiene freno Nuestra boca Para hablar Tantas cosas Pestes Males De nuestro prójimo Así como no le pones Freno A tu boca Para hablar mal De tu prójimo Así no le pongas Freno a tu boca Para ensalzarlo Para glorificarlo Para honrarlo Para celebrarlo Para eso Estamos mudos Mira ve Nadie alaba No le dice Kadosh No le dice Aleluya No lo glorifica No lo honra No sé Que está pasando Aquí Pero en casa Para decirle Al esposo Para decirle A la esposa Para decirle Al hijo Para decirle A la gallina Para decirle Al pollo Para decirle Al perro De todo te sale Amén Palabras Que no convienen Palabras Que solo Contristan Al ruajacodes Mira lo que dice Aquí Estamos o no Estamos He anunciado Las buenas nuevas De justicia En la gran congregación Y no he refrenado Mis labios Oh Yahweh Tú lo sabes Cuando usted Por eso Cuando me toca Cantar O sea Aunque tal vez No tengo tanta La práctica Pero Hasta le canto Hasta quedar ronco Hasta quedar mudo Usted lo ha notado Eso a su pastor O no Cuando sale Y canta Y como lo canta Hasta que queda Y agua Y así Y sigue cantando Amén ¿Por qué? Porque es Un hombre Agradecido Por todo Lo que ha hecho Él Conmigo Amén Alábale Alábale Por eso Algunos Se quedan Así Con la boca Abierta Los que vienen Por primera vez Y te ven Danzando Hablando en lengua Sudando Dando vuelta ¿Qué le está pasando? Aquí haga locuras Amén Allá afuera En la calle Pues te van a tomar a mal Amén A no ser que estás Predicando Compartiendo la palabra Es otra cosa Estás demostrando El poder de Yahweh Estás abriendo La vista de los ciegos Estás haciendo Hablarle al mudo Gloria sea a él Amén Hable el mudo Date una vuelta Gloria al padre Yahweh Amén ¿Cuánto dicen amén? Así es Dale, dale Lo mejor de tu alabanza A él Magnificado Sea Yahweh Porque no escondí Tu justicia Dentro de mi corazón Sino que declaré Tu salvación Y tu fidelidad No oculté Tu misericordia Y tu verdad A la gran congregación Amén Siempre lo digo De la misericordia De él Como les dije Para mí es un impacto Vuelvo a repetirlo Que voy a ser papá Dijo Wow Digo Santo Digo ¿Cómo? Y yo digo No solamente De De uno De uno más Sino De más hijos Wow Impresionante De verdad Yo por eso le digo Magnificado Seas tu papá Yahweh Amén Si así está En la voluntad Del eterno Amén De bendecirme Más hijos Tengo que poblar Este monte Amén Tenemos que poblar Este monte Y mucho espacio Aquí Amén Entonces Magnificado Sea el padre Yahweh ¿Cuánto dicen Amén? Así de verdad Que es Impresionante Todo lo que hace Él Amén Tampoco Tampoco tú O Yahweh Retengas Tu misericordia Sino que Tu misericordia Y tu fidelidad Me guarden Constantemente El versículo 12 Porque Males Incontables Me han rodeado Me ha alcanzado ¿Qué? Amén El pecado Y me es Imposible De ver Más Numerosos Son que los Cabello ¿De qué? De mi cabeza Y mi corazón Desfallece Porque Males Incontables Me han rodeado ¿Es cierto o no? ¿Cuántas enfermedades? Hoy Escuchen Mira Hoy En la actualidad Lo que están Activando La OMS Y todo Lo que se viene Es terrible Es terrible Como que ellos Se creen dueños De la vida Del hombre Cuando dice Ningún homicida Entrará al reino De los cielos Ninguno Que haga Daño A su prójimo Entrará Al reino De los cielos Dice la palabra No matarás ¿Dice o no dice? Pero que están Haciendo Los que tienen Dinero Que están Haciendo Es como Que cuando Hay mucha Plaga De De verdad De De langostas Allá Que hacen Empiezan A fumigar Contra las Langostas Así Están Esparciendo En el aire Están Esparciendo He visto Hermanos Esos zancudos Esos dengues Escuchen Artificiales Los dengues Que yo conozco Son Tú lo tocas Y están Ahí Se hace como polvo Pero el dengue Que usted ha tocado Lo ha No sé si a usted Les ha pasado O me estoy inventando Esos zancuditos Que los he agarrado Son duros No muere Y así Yo digo Que pero No, no, no Esto Esto lo han creado Esto lo han hecho En un laboratorio Lo han soltado Por el espacio Y mira Ve ahora Te está picando Tranquilo Escúcheme Atención Solo toma Agua de coco Solo toma Agua de coco Porque yo cuando Llegué a la selva Eso me enseñaron Mira Eso me enseñaron Me dijeron Toma Agua de coco Pastor ¿Sabe para qué es bueno El agua de coco? Me dijeron Aquí en el monte Hay mucho zancudo Y cuando nos pica El zancudo Tomamos Agua de coco A Dios A pesar que Nuestros pacientes Han estado Tan enfermos Clínica En polleta De todo Pero Nada hizo efecto Tomamos El agua de coco De noche a la mañana Sanos 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 Por favor Comparta este video Tome su agua de coco Si te dio eso Tu agüita de coco Amén Y justo Hablando De ese tema Para hoy día Despierto Con otra instrucción De Ruajacodes Y les voy a hablar A lo que somos Un poco cochinos Y sucios Pero mi esposa Tiene bastante Cuidado De eso Su mamá Lo habrá enseñado ¿Quién lo habrá enseñado? Ella de ella Aprendió Del eterno Aprendió No sé qué pasa Agarro al perro Amor No me toques Amor Lávate la mano Amor Agarro a los pollos Amor Lávate por favor Pero yo agarro el pollo Y como algo Y así Y juntos Hoy día Tengo Una revelación Y sabe lo que me dice Ruajacodes Cuando agarras A tus mascotas Me dijo así Mira Hasta Me llevó al lavadero Para lavarme Agarras A tus mascotas Tú no lo ves Me dice Cuando agarras A tus mascotas Hay microbios Que quedan En tus manos Son bacterias Son virus Que quedan En tus manos Cuando agarras A las mascotas Y tú no te has dado cuenta Me dice Y tú agarras Agarras una manzana Agarras una fresa Y lo comes Agarras una fruta Y lo comes Agarras un pan Y lo comes Por eso Muchos están enfermos Escucha mira No me estoy inventando Eso es lo que me ha dicho él Hay partes que me he olvidado Porque no lo he anotado Pero estoy Soltando lo que recuerdo Por eso hay muchos Que están enfermos Que aparecen enfermos Intoxicados Amén Con Con Llaguitas en el cuerpo Y las enfermedades Entran por aquí Por la boca Por la boca Entran Todas las enfermedades Me dijo Cuando agarras A tu mascota Me dijo así Cuando agarras A tu mascota Lávate bien Tu mano Y lo que les digo Lava bien tu mano Es bíblico En En el templo de Salomón En la entrada Había Un lavacro Una fuente Donde los sacerdotes Para pasar aquí Adelante Hasta para ministrar Al pueblo Se lavaban la mano ¿Se da cuenta? Y otra cosa Cuando te levantas En la mañana No te agarres La cara Escuchen Cuando te levantas En la mañana Atención Oído, pestaña y ceja No te agarres El rostro Usted puede decir ¿Por qué pastor? No me voy a agarrar El rostro ¿Por qué no voy a agarrar La cara? Lo primero es que Cuando nos levantamos Hacemos esto Sácala a la gaña ¿Cierto o no cierto? Al menos Estás haciendo esto Pero no estás haciendo Esto Porque si haces esto Esto No agarra Claro que aquí Se pega el polvo Pero sube la bacteria También Pero la yema del dedo La yema del dedo Está Es más directo Mira Es como que yo agarro esto Agarro Agarras al perro Agarras lo que sea Agarras al gato Agarras a las mascotas Aunque lo tengas Bien desparasitado Pero igual Cuando te agarras El rostro Te estás contaminando Te estás ensuciando Antes de agarrarte El rostro Antes de agarrarte La cara ¿Saben lo que hacen? Van y se cepillan Su diente Cepillan su diente Y ni siquiera Se han lavado la mano Y Todo lo que nos cepillamos No es que con nuestra mano Hacemos O como usted hace Yo lo hago así Para cepillarme Ahí está el caño Y Con mi Mano Hago el tazoncito Y Y lo echo ¿Usted también lo hace así? Entonces por eso Antes de cepillarte la boca Primero te lavas La mano Y luego ¿Saben por qué le digo eso? Porque aquí en la mano Los poros Mientras usted duerme en la noche Lo que usted Cuando se lavó Con Con el jabón O el champú La mano Escuche Usted lo ha sacado de afuera Pero no lo ha sacado De los poros Los microbios Los bichitos No lo ha sacado De los poros Y cuando duerme De tus manos Salen los microbios Y están paseando Han dejado huevitos Y todo eso Y están aquí Y usted va En la mañana Dice que se va a cepillar Primero se cepilla el diente Porque le huele la boca Entonces agarra Y Y lo echa Todavía Justo en la boca Donde no puedes hacerlo Lo mete los huevitos Por eso aquí La tenia Por eso aquí Los oxyurus Por eso aquí ¿Qué más? Todo Todas las bacterias Eso me dijo El Rúa Jacobes En la revelación Eso me dijo él Cuando agarras Tus mascotas Lávate la mano Y con eso Ah entonces Yo no voy a tener mascotas Entonces Yo no voy a Tener gatos No No quiere decir eso Hasta cuando sacas Tu zapato Mira cuando sacas Tu zapato ¿Qué es lo que pasa? Usted no tiene mascotas Pero ha andado Por donde hay mascotas Ha andado por donde Hay desechos Y todo eso Tus pies han pisado Por él ¿Qué haces? Agarras Y normal Y sigue con él No iglesia Lo que tiene que hacer Es agarras Agarrate algo Lava tu mano Lava tu A su nombre Magnificado sea A pesar que ¿Por qué le digo Magnificado sea Yahweh? A pesar que Lo hemos hecho Inconscientemente Estamos vivos Porque tenemos defensas Dentro Aquí Amén Que luchan Y pelean ¿Contra qué? Contra las enfermedades Y bacterias Y dicen Tú puedes John Tú puedes Seguir predicando Tú puedes Seguir cantando Yo lucho por ti Claro que te equivocaste Mira hoy El mensaje Que le estoy dando Es para que ustedes Pongan por obra ¿Cuántos no se lavaban la mano? Levanten la mano Los que no se lavaban la mano Y metían cualquier cosa A su boca Casi todos Iglesias Hoy en el invierno No hace frío No Por eso yo Antes de De cepillarme ¿Qué hacía? Lavaba mi mano Y antes de Poner mi mano En la cara ¿Sabe lo que hacía? Lavaba primero mi mano Y ahí sí Pasaba mi mano Lo voy a hacer ahora Aunque ha pasado horas Pero ya es la tarde Llega la noche Me voy a renovar Es un misterio Tal vez usted No lo entiende eso El judío Ve todo eso Amén Llega la noche Y se renueva Se regenera de nuevo Y se levanta Como un recién nacido Me voy a agarrar la mano Cuando agarras Me voy a agarrar la cara Disculpe Cuando me agarro la cara Yo veo la belleza Del eterno Y dijo Soy tu imagen Soy tu semejanza Mi nariz Mis orejas Mi frente Mi cabello Rulitos Me parezco a ti Padre Yahweh Y si lo hago crecer Y si lo hago crecer Mi cabello Serían ondas Así Pero bueno Hasta ahí nomás Magnificado sea Yahweh Por todo eso A su nombre A su nombre Alábale al eterno Por eso dice El versículo 12 Que dice Ya casi nos vamos Porque males Incontables Me han rodeado Me han alcanzado Mis pecados Y me es imposible Ver más Numerosos Numerosos Que los cabellos De mi cabeza Amén Y mi corazón Desfallece Son más numerosos Que los cabellos De mi cabeza Dice Amén El versículo 13 O sea Los males Son más numerosos Ahí Por eso Me quedé ahí ¿No? Y recuerdo De la revelación Que me dio hoy día El Rúa Jacodes O sea Más numerosos Que nuestros cabellos Son ¿Qué? Los males A ver, a ver Por favor Para los que Escucharon esto Mira El versículo 12 Porque males Incontables Me han rodeado Y me han alcanzado Mis pecados Y me es imposible Ver Más numerosos Son Que los cabellos De mi cabeza Y mi corazón Desfallece O sea Más numeroso O sea Son tantos Los males Las enfermedades Que quieren acabar Con ustedes Son más números ¿Usted puede contar Su cabello? A ver, a ver Ahí para que me entiendan ¿Usted puede contar Su cabello? Tal vez Alguien aquí Puede contar Su cabello Yo no lo puedo Te equivocas Y ya no Amén De mechón Por mechón Así como hacen allá Los estilistas De mechón Por mechón Pero no sabes En ese mechón ¿Cuántos cabellitos Hay? ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces Así son los males Las enfermedades Que quieren acabar Con nosotros La creación divina Del eterno Pero por eso Por lo que todavía Respiramos Estamos vivos Vamos a agradecerle A él Vamos a magnificarle Y glorificarle A él ¿Cuántos dicen Amén? A su nombre Alábale más fuerte El versículo 13 Ya casi nos vamos Tenga bien Oh Yahweh Líbrame Oh Yahweh Quédate A socorrerme Sean afrentados Y confundidos Los que pretenden Darme muerte Mira Vuelvan atrás Y sean confundidos Los que se complacen En mi mal Hay tanta gente Que desea Nuestro mal Ya basta De eso Dice su palabra Ama a tu prójimo Como a ti mismo No deseas El mal De nadie Amén A su nombre Que tremendo El versículo 15 Queden de nuevo Perplejos A causa De su confusión Los que Me dicen Ajá Ajá ¿Sabes? Es como Como que dice Ja, ja, ja Así ¿Cómo? Ja, ja, ja ¿Cómo, cómo? Vamos ¿Alguna vez Usted se ha burlado? Ah Ja, ja Dijo así ¿Sí o no? Usted nunca Lo haga Si se trata De la caída O del fracaso De tu hermano Porque es tu prójimo Amén Alégrate Gózate Porque alguien Está saliendo Del fracaso Y hoy es victorioso Y tiene las bendiciones Gózate Gózate Alégrate Por eso sí A su nombre Alábale El versículo 16 Regocíjense En ti Todos los que te buscan Y los que aman Tu salvación Digan En todo tiempo Magnificado Sea Yahweh Magnificado Sea Yahweh El versículo 17 Pero Yo estoy Pobre y necesitado Oh Adón mío Se han confabulado Contra mí Amén Auxílame Y líbrame Oh El ojín mío No te tardes Magnificado Sea Yahweh ¿Cuántos quieren Magnificarle a Yahweh? Por los milagros Las maravillas Que él está Dispuesto a hacer Con ustedes Pónganse en pie Iglesia Tenemos que Magnificarle Exaltarle A él Glorificarle A él Levantar Nuestras manos Y decirle Cadós Levanten sus manos Dile Cadós Cadós Vamos dile Aleluya No le escucho Aleluya Tome aire Y ahí suelte fuerte Aleluya Más fuerte Aleluya Dile Eres Cadós No lo oigo No lo oigo Eres Cadós Le dicen Los ángeles Ahí Los 24 ancianos Sacando sus coronas Le dicen Cadós Cadós Santo 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 Cadós 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 El que era El que es Y el que ha de venir Magnificado Glorificado Honrado Sea Él Alguien vino A reconciliarse O a entregarse Puede levantar Su mano Bien arriba El que vino A reconciliarse O a entregarse Alguien vino Bueno Todos somos Los que Congregamos Aquí en la casa Adoración Dile Gracias Padre Por tu palabra Gracias por tu mensaje Magnificado Sea usted Papá Yahweh Dile Magnificado En todo momento Te magnificaré Te glorificaré Te honraré Te exaltaré Por todo lo que Has hecho Por todo lo que Estás haciendo Y por todo lo que Harás Vamos dile Arriba tus manos Por favor No escuchas Ni el por favor Arriba Aunque haga frío Arriba tus manos Aunque se te baje La presión Arriba tus manos Dile Magnificado Sea el Padre Yahweh Dile Dile Kadosh Por todo lo que Estás haciendo Por todo lo que Has hecho Y por todo lo que Harás Gracias Padre Yahweh A usted Sea la gloria Y la honra Alábale con las palmas Al Rey Dile estoy sano Estoy libre Estoy bendecido Para bendecir Amén Alábale